Ay, mándale, saludo a bella, mándale, saludo a ella Ay, mándale, saludo a bella Ay, mándale, saludo a bella, mándale, saludo a ella Ay, mándale, saludo a bella Muchita de mi vida, de mi corazón Ay, mándale, saludo a bella Encuentro a un muchachito que me hiciera este mandado Ay, mándale, saludo a bella Comprar una cantiga y en la escuela lo pusiera Ay, mándale, saludo a bella Encuentro a un muchachito que me hiciera este mandado Ay, mándale, saludo a bella Comprar una cantiga y en la escuela lo pusiera Ay, mándale, saludo a bella Ay, mándale, saludo a bella Ay, mándale, saludo a bella Mándale, saludo a bella, mándale, saludo a bella Ay, mándale, saludo a bella Ay, mándale, saludo a bella Ay, mándale, saludo a bella Mándale, saludo a bella Mándale, saludo a bella Ay, mándale, saludo a bella Ay, qué le pasa a tambulero que no me le da sosuelo Ay, mándale, saludo a bella Que le pasa a tambulero que no me le da sosuelo Ay, mándale, saludo a bella Ay, mándale, saludo a bella Gracias Gracias a ustedes muchachos y fuerte el aplauso Para el grupo Cumbaye de